Panel solar no funciona, ¿por qué será? ¿Te quedó mal instalada tu planta de energía solar? Pues precisamente hoy te traigo un ejemplo muy didáctico para que analicemos cuáles fueron los errores de esta instalación. Así que quédate hasta el final de este video y comenta cuando veas posibles errores. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a realizar juntos una revisión técnica para evaluar si esta planta de energía solar está buena, está mala, ha tenido problemas en la parte del montaje y demás. Este es un caso de la vida real. El cliente tiene un edificio de cinco pisos y colocó una pequeña planta solar en el último piso para alimentar el último piso. La necesidad es una necesidad muy básica. Y quiero que la dinámica sea de la siguiente manera. En los comentarios vamos a colocar los errores que ustedes, amigos, van a ir identificando. Entonces, ¿listos? Bueno, muy bien. Vamos a ello. Primero que todo tenemos una terraza tipo losa en la cual inicialmente tenían un poco de tejas de barro. ¿Sí saben para qué son esas tejas de barro? Esas tejas de barro las colocan en la losa precisamente para que la losa no le pegue el sol de forma directa. Pues, como para bajar la temperatura de la losa. Entonces, el personaje que instaló esta planta solar, lo primero que hizo fue quitar las tejas de un pedazo de la losa para colocar los paneles solares. Entonces, fue arrumazando las tejas y las colocó de esta forma. El sol va a pasar por el edificio de izquierda a derecha en el transcurso de todo el día. Y en estos momentos el montaje de los paneles está de esta forma. Los paneles solares no tienen ningún tipo de estructura. Están literalmente puestos encima de la losa. No tienen ninguna estructura ni ningún tipo de anclaje. Como ustedes saben, los paneles solares tienen unos conectores especiales que se llaman MC4. El personaje que instaló esto cortó los MC4 y empalmó directamente los cables y le colocó cinta aislante de la más económica que encontró. Esta losa que tenemos acá va a estar en contacto con el agua. De hecho, el día que yo subí a este edificio, me di cuenta que aquí teníamos unos charcos de agua precisamente donde estaban los empalmes de los paneles solares. Teníamos empalmados todos los positivos y todos los negativos. Estos paneles estaban conectados en paralelo. Después tendríamos un solo positivo y un solo negativo. Estos cables no estaban metidos en tubería, sino que estaban directamente en la losa. ¿Qué problemas en estos momentos ustedes han podido identificar? Escribamos ya mismo en los comentarios, pausemos el video y escribamos cuáles son los problemas que ustedes han encontrado. ¿Listos? Bueno, en primer lugar, los paneles solares no se deben dejar sueltos. No. Principalmente, miren este edificio de cinco pisos de altura. Pasa una brisa y puede levantar los paneles solares. Y si por aquí abajo está pasando un personaje y que le caiga un panel solar de eso en la cabeza, ahí se queda. Ahí se queda. Primero. Segundo lugar, tiene mucha sombra. ¿Por qué? Como están en la losa, le va a dar sombra al principio del día toda esta montaña de Texas. Le van a dar sombra a nuestros paneles solares. Y finalizando el día, esta parte del muro. Estos paneles solares tenían que haber estado en una estructura alta para poder aprovechar al máximo los rayos del sol. Y pues, obviamente, esto es una estupidez haber colocado esta montaña de Texas ahí. Por otro lado, los cables están al aire libre. Al estar al aire libre, vamos a tener unas pérdidas más o menos del 20% relacionadas con el calentamiento que va a tener esa losa. Vamos a tener aproximadamente un 20% de pérdidas por las sombras, por la pared de Texas que colocaron allí, por la pared que está acá. Y vamos a tener otro porcentaje de pérdidas más o menos de un 15% en los empalmes que están comenzando a debilitarse porque el aislante está cayendo. Cinta barata, cinta económica. Además, esos empalmes tenían que haber hecho con conectores MS4, con TMS4, que son, por ejemplo, conectores de 4 a 1. Estos son los materiales que hemos encontrado en el proyecto. Cuatro paneles solares de 150 vatios, dos baterías de 150 amperios en gel, un controlador PWM de 60 amperios y un inversor de onda pura de 12 voltios de 2000 vatios. Lo primero que tendríamos que haber hecho, pues, analizar la ficha técnica del panel, haber realizado el plano de conexiones, la sumatoria de potencias nos daba 600 vatios. El VOC que encontramos fue de 22.42 voltios, el ISC 33.8 amperios. Y cuando calculamos la producción, pues, comenzamos a relacionar el concepto de hora solar mínima. En la descripción de este video te voy a dejar un video de cómo calcular la hora solar mínima. Y la hora solar mínima en Palmira fue de 4.12. Multiplicamos la potencia, que fueron 600 por 4.12, nos da una producción día de 2417 vatios. 2417 de producción, las baterías, levantamos el plano eléctrico de las baterías. Tenemos un banco de 300 amperios a 12 voltios, que nos da una capacidad máxima de 3.600, porque multiplicamos 300 por 2. Si están en paralelo, se suma la corriente, no la tensión. Se recomienda utilizar 1.800, pero puedes utilizar 2.000 sin problema. Ahora, eso lo comparamos, justamente, con el consumo que tiene este cliente. Y resulta que el consumo que tiene este personaje, es una nevera que consume al día 1.000 vatios. En 24 horas consume 1.000 vatios. Un televisor, unas 4 horas, de 70 vatios. 280 vatios de consumo. Luces LED, cargar celulares, Wi-Fi por 12 horas. Nos da un consumo de 1.780, y lo ideal es suministrar más de 2.000, un poquito más de 2.000, para que maneje la tranquilidad tranquilamente, estemos por encima un poco más de lo que necesitamos. ¿Y cuál es el problema? Pues, muy sencillo. Ya lo vimos. Organizar mejor los paneles solares, comprar conectores para paneles solares, colocar tubería para meter el cable. No puedes dejar el cable al sol y al agua, porque tenemos unas pérdidas grandes. Y, lógicamente, pues, cuando colocamos los paneles más altos y organizamos esas tejas que dejaron ahí en montaña, haciendo ese muro, pues, vamos a tener una mayor producción que nos va a permitir sostener las cargas que estamos demandando. Muchísimas gracias por haber participado de este video. No olvides que tienes tu beca del 80% en nuestro próximo curso de energía solar. Matricúlate ya en la descripción el contacto del Profe Cris. Cuatro clases en vivo con el Profe Cris, más un mes de plataforma. Nos vemos en un próximo video.